Soy la rumba que vuelve constante Borracha en coñac y en felicidad Soy del ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del bulevar Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencia de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida el recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero De ayer y el repique del viejo tambor Y al calor del aguardiente Mi gente caliente se puso a coriar Yo soy la rumba y el tambor del bulevar Y al acabar el rumbo a mi, a mi, a mi todo el mundo me quiere Pan Pan Pan, Pan Pan Ma, Pan Panquere mamá Pan Pan Quere Oje y Manolito aquí llegó con la banda tocandole al bailador Pan 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 Pan, Pan 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 Quere Pan Pan Quere mamá Pan Pan Quere La rumba, señores, soy yo, pa' que se enteré. La rumba, señores, soy yo. 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 La rumba, señores, soy yo.